Bienvenido amigos a una nueva edición del IFBB Weekly News Gran éxito del IFBB Miami Grand Prix El pasado 26 y 27 de agosto se celebró el popular evento IFBB Miami Grand Prix En el magnífico auditorio del Centro de Artes Culturales del Sur de Miami-Dade Tuvo lugar este espectacular campeonato en lo que atletas de diferentes categorías se citaron en el escenario Resultando ganadores Juan Carlos Robinson representando a Estados Unidos Mariela Merced de Puerto Rico y Virginia Márquez Sánchez de México entre otros Mención de excelencia universitaria para el presidente Faez Abdul Hassan Ha sido galardonado con el grado en excelencia en entrenamiento y ciencias del deporte Por la Universidad de Alejandría en Egipto Desde la IFBB el presidente Rafael Santonja le envía felicitaciones y sus mejores deseos en su proyección académica IFBB Grand Prix Lara desde Venezuela Continuando con la actividad y el éxito de los IFBB Grand Prix Tuvo lugar en la ciudad de Barquisimeto en el estado de Lara, Venezuela El IFBB Grand Prix Lara Organizado por la Federación Venezolana y su presidente Adolfo Martínez Se proclamaron campeones entre otros Roberto Ratia en Culturismo, Rafael Gómez en Menphysic, Maeva Burgos en Bikini Fitness, Manuel Ramos en Classic Physic y Jason Mena en Muscular Menphysic Enhorabuena para todos IFBB Fitness Challenge and Arnold Sport Festival La modalidad de IFBB Fitness Challenge, una de las más populares y emocionantes en nuestro deporte Continúa progresando y en el próximo Arnold Sport Festival en Sevilla Se celebrará un gran campeonato internacional en el área de los Fitness Sport Games Las competencias de IFBB Fitness Challenge consisten en un circuito de ejercicios de diferente nivel de esfuerzo Y admiten participación individual por parejas y por equipos Siendo así una de las competencias más dinámicas y emocionantes del mundo del fitness El Arnold Sport Festival en Sevilla tendrá lugar entre los próximos 16 y 18 de septiembre Ofreciendo un amplio programa de actividades en el que destacan los campeonatos mundiales de culturismo y fitness profesional De la mano de IFBB Elite Pro y un impresionante evento amateur de físico, culturismo y fitness proclasificatorio No te lo puedes perder Activa participación en los últimos campeonatos en China Desde la ciudad de Beijing, China, ha tenido lugar dos grandes eventos celebrados en el mes de agosto Con motivo de la tercera edición de la feria de Shandong Fitness Expo Se llevó a cabo en la ciudad de Linji el campeonato CBBA Pro Elite Ranking Seguido del CBBA Pro IWF Elite Ranking Celebrado en la Feria Internacional de Fitness de la ciudad de Manjing Más de 300 competidores participaron en ambos eventos En los cuales resultaron ganadores Atletas como el señor Deng Le De la categoría Culturismo Masculino Sing Along de Men Physique Gu Dian en la categoría Fitness Model Masculino Y Teng Tu en Fitness Model Femenino, entre otros Muy bien amigos, esto ha sido todo Los espero la próxima semana para una nueva edición del IFBB Weekly News ¡Gracias! 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 ¡Gracias!